Qué lindo para relajarse, es jueves, pensando en el finde, pensando en el descanso. ¿Podemos irnos a las termas? Podemos irnos a las termas, claro que sí. Te mostramos cómo está disfrutando el verano la gente en el litoral argentino y quien está en las termas de la Yui, así se llaman, es la señorita Victoria Ferla, a quien recibimos y saludamos. Hola Vicky, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros estamos recorriendo un poquito la ciudad de Concordia para mostrar algunos de los lugares turísticos que hay aquí. Nos encontramos justamente en las termas de la Yui, miren lo que es este lugar, estamos en el ingreso. Vamos a mostrarles un poquito cuánto cuesta la entrada, cuántas personas vienen, qué atractivos hay. A ver si encontramos a alguien acá, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, ¿todo bien? ¿Ustedes? Bien, todo bien. Bueno, contando un poco a la gente sobre el costo de las entradas, ¿cuántos al ingresar, por ejemplo? El costo de las entradas para residentes de Concordia, Federación o Salto es de 500 pesos de 13 años en adelante y menores de 4 a 12 años, 400 pesos, siempre presentando el DNI. Y para los que no son residentes está 900 pesos de los adultos y 700 pesos de los menores de 4 a 12 años. Bien, preguntarte entonces, ¿cuántas personas ingresan al parque por día, más o menos? Y estamos con alrededor de 800 a 1500 personas por día, va a depender. ¿Entrada accesible? ¿También vienen muchos turistas? ¿Qué nos podés contar? Sí, vienen muchos turistas y también muchos residentes, porque el costo de la entrada es muy accesible, sí, sí. Digamos que tienen atractivos que tienen que ver con la aventura, por ejemplo, ¿de qué se trata? Sí, tenemos un circuito de arborismo que son puentes colgantes con tirolesas. Eso tiene un costo aparte y los chicos vienen a partir de las 13 horas. Bien, ¿qué tal es eso? ¿La gente se suma? ¿Realiza la actividad? ¿Tienen un poquito de miedo? Sí, los que se animan se suben, sí. Hay que venir siempre con zapatillas, porque si no, no se puede realizar la actividad. Bueno, muchísimas gracias a todos. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bastante económicos los precios de aquí, de la entrada, del ingreso a las termas de la lluvia. Ahí nos encontramos con gente que está por entrar. Vamos a hablar un poquito, un ratito con ellos, antes de que entren. ¿Cómo andan? ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Familia veo. Sí, sí. ¿De dónde son? De Marcos Pabones Aires. Ah, bueno. ¿Primera vez acá en Concordia? En Concordia no, pero en el parque sí. Bien. O sea que ya están por ingresar. Estamos bien, estamos averiguando a ver qué hacemos, si nos quedamos o seguimos de largo. Ah, bueno. ¿Cuál es la otra opción, por ejemplo? En Punta de Viracho, la otra terma. Bien. ¿Y al parque termal de Concordia fueron? No, no estoy bien. Bueno, ¿hasta cuándo se van a quedar? Hasta mañana, supongo. Bien. ¿Qué es lo que más te gustó de lo que conociste? La laguna. Es re linda. ¿Sí? ¿Pudieron meterse en el agua? Sí, estuvimos en... ¿Cómo se llama? En el lado. En el camping. No nada. Ah, buenísimo. Bueno, que pasen lindos. Gracias, muchas gracias. Bueno, una familia entonces que está por ingresar a las termas. Acá les comentábamos el costo de las entradas. Económico. Y en un ratito nada más ya vamos a ingresar nosotros y vamos a hablar con la gente que está en las piletas, a mostrarles también el parque acuático. Excelente, Vicky. Muchas gracias. Vicky, hasta luego. Gracias. Y desde Concordia...